Hola que tal amigos yo soy Luis Ponce sean bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal el día de hoy traje a mi papá para ponerle retos entre ellos mi mamá ¿cómo te llama? Norma Ponce ¿y mi papá? A ver si sale así que quédense viendo el vídeo y vamos con los retos Bueno amigos vamos a comenzar con el primer reto que es reto travesaño vamos a ver cuál de los dos ganan este reto vamos a ver quién empieza primero con un piedra, boludo, tijera va a empezar mi mamá el reto consiste en pegarle con tres balones cuántas veces le van a pegar al travesaño el que le pegue más a veces va a ganar este reto vamos a comenzar amigos va a empezar mi mamá a ver ma más otra vez y ala oh macomalo macomalo y ya está una ventaja mi mamá delante de mi papá tira 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 la cámara ¿cuánto metiste? uno uno a uno vamos a ver el turno de mi papá amigos pues es el turno de mi papá ya va en ventaja mi mamá por uno a ver cuánto hace mi papá no nada 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 No, no, ese no pegó Ese no, no valió, entiértes Cero En este reto gano mi mamá 1-0 contra mi papá Bueno amigos, el segundo reto es saber Quien hace más dominadas de mi papá o mi mamá Voy a empezar mi mamá porque ella gano El tío de la papel y la tijera comenzando Vamos a ver cuántas dominadas hace Con cada balón y los se van a sumar Y al último vamos a ver quién hizo más Y a ver si se va a ver el ganador Vamos a ver con este Bien, déjalo 10, lleva 10, ahora con este valor 17, ahora con este último 25 Amigos, mi mamá hizo 25 Bueno amigos, es el turno de mi papá ¿Querés ganar a mi mamá? Sí, ahora sí ¿Cuánto vas a hacer? 27 27 27 Vamos pues A ver, vamos A ver, vamos A ver Amigos, el último reto Ganó también mi mamá Vamos a ver el siguiente reto Quédense hasta el final porque va a haber un castigo para el perdedor Bueno amigos, vamos con el tercer reto Vamos a hacer penales Unos penales normales, penales cualquiera Mi papá le va a tirar a mi mamá Y mi mamá le va a tirar a mi papá Vamos a ver si en este reto sí le puedes ganar a mi mamá Y si no, van a estar peleados por siempre Vamos a empezar Ahí ¿Qué vas a ver? Vamos, ya ¿Define? Sí, no, mala Mala Se me encher Oh, un portero Sí, un portero Calma, el segundo Segura, segura Y gol Gol A ver, a ver A ver, a ver Gol Actualo No la vi No la vi No la vi Yo voy a darle con estilo, pa Con estilo Con estilo Sí, verdad Oh, un portero Y eso que se vea, tiene que se vea en la acción La ciega, la ciega, la ciega Que se vea en la acción, verdad A ver, a ver Que se vea en la acción 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 Oh, que gol Oh, 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 oh Sí, de la lomba Amigos Ahí la campeona era mi papá Dos a un Let's go Bueno amigos Bueno amigos Vamos a hacer el último reto A ver cual de los dos Si este reto lo gana mi papá Van a caer empatados Y nos vamos a un desempate Si lo gana mi mamá Pues va a hacerla victoriosa Bueno, este reto consiste Un penal Va a tirar un penal cada quien Pero mareado Dándose 10 giros En este balón Y saliendo corriendo A tirar la portería al Nese Bueno, vamos a empezar con mi mamá Otra vez Vamos Vamos Ok 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 Otra último Correle ma No hay una balola Ya No hayunle Acá Sí Vamos ¡Párate, ma! ¡Gracias! ¡Como que iba para allá! Como que iba para allá ¡Párate, ma! ¡Párate, ma! Bueno, amigos, mi mamá ya metió el penal mareado ahí poco mareado, nada más ya, si no lo meten pues ya perdiste y voy a cumplir el reto ¿Qué vas a meter? Ah, pues a ver Son 15 porque tú eres hombre Son 15 A ver, son 15, yo te las cuento ¡Estira, estira, estira! Pero para allá ¡Párate! 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 ¿Qué pasó? ¿Eh? Bueno, amigos, estos retos los ganó mi mamá y mi papá perdió quedaron 3 a 2 te faltó más energía, más potencial ¿Qué opinas de la cámara? ¿La dejaste? Porque es mujer, ¿verdad? ¡Producción! ¡Bueno, amigo! ¿Párate a comer huevos? ¡Dane! ¿Con paso o sin paso? ¡Sin paso! A ver... ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A poco así? ¿Tú no lo toñas? 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 No son pinches huevos ¿Tú no lo toñas? ¡Me hizo bien! ¡Amigos! ¡A ver mi papá! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tireta cumplida! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Cumple mi mamá! ¡A ver! ¡Ja! ¡Bueno amigos! ¡Sí! ¡Cumple mi papá! ¡Bueno amigos! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Si te gusto! ¡Dale un like! ¡Suscríbete al canal! ¡Y activa la campanita! ¡Que es muy importante! ¡Para que tú recibas! ¡Cuando subamos un nuevo video! ¡El día de hoy! ¡Mi papá se fue perdedor! ¡Y mi mamá se fue... ¡La ganadora! ¡La ganadora! ¿Qué opinas hacer derrotado contra mi mamá? ¡No! ¡Pues esperemos que para la próxima le gane! Y pues... ¡Seguirle echando ganas de tu mamá! ¿Qué opinas de la victoria que acabas de obtener contra mi papá? ¡No! Pues... ¡Tú la ganadora! Y... ¡Espero que sean muchas más! ¡Oh! ¡Te va a ganar! ¡Y darle las gracias a mi hijo por habernos invitado! ¡La Norma! ¿Y ya? ¡Y saludos! ¡Saludos a todos los suscriptores amigos!